La actualización que McLaren introdujo en el coche de Lando Norris para el Gran Premio de Singapur puede no parecer gran cosa a simple vista, pero el equipo la caracteriza como la mayor de la temporada. Lo que el director técnico James Key describe como el primer paso hacia un nuevo concepto, también presenta algunos diseños contraintuitivos. Se refiere a muchas superficies y cosas que no parecen lógicas cuando se piensa en los fundamentos reales del efecto suelo, y revela que las partes que no podemos ver son algunas de las que más influyen en esta actualización. Así que con McLaren restableciéndose cuarta en el mundial de constructores, gracias a que Lando Norris y Daniel Ricciardo terminaron cuarto y quinto en Singapur, ¿qué nos dice esto sobre la efectividad de la actualización? Y lo que es más importante, ¿qué podemos aprender sobre la dirección de desarrollo de McLaren para 2023? Echemos un vistazo a la actualización del McLaren MCL 36. Esta solo se ha llevado a cabo en el coche de Lando Norris porque la las piezas eran limitadas y según la política habitual, el paquete se entregó al piloto principal. Pero su compañero de equipo, Richardo, lo tendrá en el Gran Premio de Japón. La parte más evidente del paquete de mejoras es en realidad una de las menos significativas. Se trata del cambio de forma en la entrada de refrigeración del pontón, que ha cambiado a un diseño más plano y reformado, o para mejorar las características de derrame de flujo de aire o posiblemente una mezcla de ambas cosas. Tal y como ha detectado para The Race, el antiguo director técnico de Fórmula 1 Gary Anderson, en realidad se trata de una modificación de los pontones existentes y no de unos nuevos, con la esquina exterior del antiguo conducto de entrada cortada y un nuevo injerto en su lugar. Para detectar los cambios clave, hay que mirar un poco más abajo. McLaren también ha introducido nuevos cambios en el piso con una nueva geometría para las entradas y los túneles Venturi, cruciales para generar carga aerodinámica. Ahora, el detalle es probablemente la parte más interesante e importante, pero aún no hemos visto esos detalles que probablemente incluyen una compleja interacción de flujos de aire bajo el coche. Aunque el principio básico de los túneles Venturi de efecto suelo es bien conocido, para maximizar el efecto y garantizar que se minimizan los problemas de purposing hay que tener en cuenta todos los detalles. Pero podemos ver los cambios realizados en las rejillas delanteras. Se trata de los cuatro divisores permitidos en la parte delantera del piso. Hay grandes cambios en los exteriores e interiores, con el exterior contorneado más progresivamente y el ángulo del interior ajustado. Estas modificaciones cambiarán el flujo que va bajo el piso. Y esta zona del coche es muy sensible. A medida que los equipos se han ido familiarizando con los coches diseñados para el mayor conjunto de cambios en el chasis y la normativa aerodinámica de la historia de la Fórmula 1, esta zona se ha convertido en un área de atención porque es fundamental para acondicionar el flujo de aire bajo el coche. También pueden desempeñar un papel en el logro de un mejor control del centro de presión aerodinámica que tiene un impacto significativo en la dinámica del coche. Esto es especialmente relevante cuando se trata de superar el hecho de que esta generación de coches tiene dificultades para generar carga aerodinámica en el tren delantero a bajas velocidades, un problema agravado por el balance de su viraje de los neumáticos Pirelli de perfil bajo sobre ruedas de 18 pulgadas. Para trabajar estos cambios, McLaren también ha modificado el detalle del borde del piso. El concepto anterior consistía en barrer el flujo de aire de la esquina delantera del piso. Esto significa que el difusor no tiene tanto trabajo para generar la baja presión bajo la zona principal del piso. La filosofía de la esquina delantera del pontón es similar, pero reutiliza el flujo de aire para sellar la sección trasera del piso. Ese flujo de aire se dirige a través del hueco de la ranura entre el suelo y la pequeña sección exterior del alerón. Esta fue un área que McLaren examinó muy de cerca utilizando pintura Flowbees. La forma general del pontón también se ha modificado, con cambios en la forma en la que el flujo de aire se dirige a la zona de forma de botella en la parte trasera del coche, tanto a través de la corriente descendente de la superficie superior como alrededor de ambos lados. En cuanto a las formas inusuales a las que hace referencia aquí, lo más probable es que necesitaríamos poder echar un vistazo más de cerca bajo el coche para descubrirlas, pero el equipo ha confirmado que ha realizado algunos cambios mecánicos bajo la piel para conseguir el espacio que necesita para explotar estas nuevas ideas aerodinámicas. Esto no hace más que aumentar la profundidad oculta de estos cambios. Lo que es importante recordar es que todas estas áreas están interconectadas y conforman el concepto aerodinámico general que McLaren pretende llevar a cabo. La expectativa es que se obtenga más rendimiento, mejores características y potencial de desarrollo a largo plazo. En general, la mejora ha funcionado. Después de que Norris se clasificara en sexta posición, Key confirmó que el paquete estaba funcionando como se esperaba, pero también dijo que McLaren necesita ejecutarlo en una pista más ortodoxa que la de Marina Bay para entenderlo completamente, sugiriendo que el Gran Premio de Japón de este fin de semana en Suzuka ofrecerá un lugar de prueba más representativo. Pero aunque Singapur fue un comienzo prometedor, esta actualización tiene que ver con un panorama mucho más amplio y a largo plazo que el rendimiento en las últimas carreras de 2022. Después de terminar en cuarto lugar en Singapur, Norris subrayó que se trataba de algo más que una mejora para reducir el tiempo por vuelta a través del aumento de la carga aerodinámica. De hecho, sugirió que los cambios no hacían que el coche fuera más rápido, sino que ofrecía su rendimiento de una manera ligeramente diferente. Esto refleja el hecho de que se trata de un cambio de concepto. Aunque no ha cambiado por completo el coche, la esperanza es que se mejore el rendimiento y se abran nuevos caminos de diseño. Desde el lanzamiento de su coche de 2022 en febrero, McLaren ha realizado cambios significativos. Después de perder tiempo a principios de temporada solucionando un problema de refrigeración de los frenos delanteros, McLaren introdujo una importante actualización en el Gran Premio de España. Eso incluía un cambio significativo en su concepto de pontón, pasando a un estilo de barrido descendente como el de Red Bull. Esto se complementó con otro paquete importante en el Gran Premio de Francia en julio, que también incluía un nuevo piso y conductos de freno traseros. Key describió la actualización de Singapur como un primer paso hacia un nuevo concepto en torno al cual se diseñará el McLaren de 2023. Y eso tendrá que ver con el funcionamiento del piso y con lograr un mayor control del flujo de aire para mejorar la consistencia del coche a través de una amplia gama de curvas. McLaren empezó con retraso el nuevo reglamento técnico introducido para esta temporada, pero ha progresado con un camino de desarrollo diseñado para llegar al año que viene, ya que las normas siguen siendo las mismas, salvo por retoques como el aumento de la altura del borde del piso en 15 milímetros para combatir el rebote y el purposing. Key admitió que habríamos hecho algunas cosas de manera diferente sabiendo lo que sabemos ahora, en lo que respecta a la versión inicial del MSL36 y aunque es probable que eso sea cierto para todos los equipos en cierta medida, McLaren ha hecho ahora algunos cambios fundamentales mientras se prepara para 2023. Queda por ver si este nuevo concepto produce los beneficios que McLaren espera en su lucha por cerrar la brecha con los tres grandes de la Fórmula 1. Pero todo forma parte de la esperanza del equipo de estar en una posición fuerte para unirse al grupo de punta en 2024, para lo cual los principales proyectos de infraestructura, como el nuevo túnel de viento, en el que el equipo comenzó a trabajar en 2019 y que estará plenamente operativo y contribuyendo al desarrollo del coche a partir de mediados del próximo año, ya habrán tenido la oportunidad de tener un gran impacto. A corto plazo, McLaren ha conseguido dar un nuevo impulso a su temporada. Antes de Monza, se encontraba a 24 puntos de alpine en la lucha por el cuarto puesto del Campeonato de Constructores, pero lo ha convertido ahora en una ventaja de cuatro puntos. A ello han contribuido a las dificultades de alpine, que no ha conseguido puntuar ni en Italia ni Singapur. La inconsistencia de McLaren en términos de resultados le ha perjudicado en esta batalla, obteniendo 18 puntos en comparación con los 23 de alpine, con las luchas de Daniel Richardo jugando un papel en ese déficit. Pero con alpine introduciendo su propia mejora en el piso en Singapur, una que permitió a Fernando Alonso rodar sexto antes de retirarse con un fallo en la unidad de potencia, McLaren espera que la lucha por la cuarta posición se prolongue hasta el final de la temporada. Ambos equipos aspiran a convertirse en fuerzas que ganen carreras y luchen por el título en los próximos años, lo que hace que el éxito del nuevo concepto de McLaren sea tan importante. Si funciona como se espera, debería producir un rendimiento extra este año, ya que el equipo entiende mejor cómo sacarle el máximo partido. Y eso será un indicio de que McLaren va en la dirección correcta. Con McLaren todavía luchando por salir de su depresión de la última década, la eficacia de este nuevo concepto será una gran prueba de su verdadero potencial para resurgir como un actor principal en la lucha al frente en la Fórmula 1.